Saludos a todo el que está viendo nuestro contenido Luigny Corporan, suscríbete, dale like a este video, atención, y por supuesto disfruta de esta entrevista diferente como el contenido que le estamos llevando en estos últimos meses con gente que también está creando mucho contenido y llevándole entretenimiento y sobre todo cosas positivas con calidad, para mí un placer recibir a Francis de Bajo Presión, canal de YouTube que está matando acá en nuestra plataforma. Mi bro, ¿qué es lo que? No, no, todo bien, gracias primero por la oportunidad y estamos aquí, tú sabes, trabajando. Gracias a ti por venir, Francis, creo que el trabajo que estás haciendo merece primero una felicitación porque has tenido éxito con algo diferente dentro de lo que cabe. He visto tu canal y de verdad tu trabajo ha hecho que estés en nuestra plataforma y gracias por la oportunidad. No, no, muchas gracias también por tomar en consideración y ver el trabajo que uno está haciendo, tú sabes. Bajo Presión, ¿el nombre tiene que ver con alguna presión que tú recibiste creando un contenido o por qué le pusiste ese nombre a tu plataforma? Bueno, yo te voy a ser sincero, el nombre cabe con la historia como comenzó, realmente no fue esa la intención, tú sabes, pero cabe dentro de, porque yo comencé fue haciendo streaming de videojuegos y todo eso. Dame el favor. O sea, tú, antes tú creas contenido, tú eras gamer, como decimos. Gamer, exactamente. Yo hacía contenido para Facebook Gaming, entonces una vez tuve un problema familiar por el tema de que ellos creían que eso era una pérdida de tiempo y todo eso, tú sabes. Entonces él va para mí una vez sequilló y me dijo, no, que deja eso, pero yo tenía la... Suéltame eso, ponte para la universidad, para la vaina. Ya, tú sabes, pero yo tenía como esa gana de demostrar de que por internet y por las redes sí se podía hacer dinero, tú sabes. Sí. Entonces una vez tuve ese problema y dije, no, yo había tenido intentos de canales de YouTube también, que si broma, que si esto, pues nunca se me había dado. Y creamos ese canal y que pasé entrevistica, gente, que si no hubo talento, que si esto, y al final no fue esa área la que se dio. Exacto. Al que esté escuchando la entrevista a través de Mix 104.5, ponga mucha atención porque es una historia donde la gente va a aprender que el proceso te fue formando para hoy tú tener el resultado de lo que haces. Ok, me dice que comenzaste con broma e intentaste nuevo talento. Exacto. También lo que fue el área, el área gaming, yo también la subí al nivel de YouTube, no solamente streaming, pero tampoco nunca se dio. Entonces comencé haciendo entrevistica, haciendo como chelcha con los muchachos, en una cabinita improvisada. Para pegarla en algo. Para pegarla en algo. Y un día entonces el mismo papá mío, que no creía en nada de eso, él mismo viene y me da la idea. Y me dice, Francis, pero aquí hay un personaje en Higüey que le dicen milloneta, que fue un tipo que se sacó, no se sabe cuántos millones, que esto, que aquello, oye, una cosa que él no estaba de acuerdo, tú sabes, nada de eso. Este fue uno de lo que tú hacías al principio. Exacto, eso era de lo que yo hacía al principio más o menos, es un nuevo talento allá, una chelcha, tú sabes. Buscando la fórmula de dar con lo que tú querías. De dar con lo que yo quería. Hasta que viene mi papá y me dice, mira, haztele una entrevista a este muchacho. Incluso esa vez, yo no la hice ni siquiera en cabina. Yo dije, no, vamos a algo diferente, tú te vas a sentar ahí, yo aquí, céntrico, una cámara para ti. Aire libre. No, eso fue en el mismo estudio, pero en una de la esquina. Ok, no como la cabina como tal. Exacto, no como cabina, sino con una cortinita atrás. Y le dimos para allá, el tipo se supo presar, yo organicé. Ahora yo no lo hago tanto, yo me la memorizo o me sale como, tú sabes, como natural. Pero cuando yo estaba nuevo, yo como que la anotaba. Pregunta básica. Exacto, pregunta. Yo empecé como a analizar, subir, él me había dicho más o menos de tres cámaras, para yo organizarme cuál le iban a ser la entrevista. La pregunta, tú sabes, como más interesante. Muchachos, subimos eso, un canalcito que tenía como 400 suscriptores y eran, yo creo que 200 era la familia mía, ya tú sabes. Oye, ese diablo. ¿A vos te apoyaron en partes y se suscribieron los familiares? Ya tú sabes. ¿Cuánto vio cogió esa entrevista? Que fue la primera. Milloneta, a ver, ese fue el personaje viral. Milloneta. Bueno, ella actualmente, ahora tiene como 600 mil y pico, pero para ese entonces, un canal con ni mil suscriptores, no estaba monetizado ni nada. Exacto, esa era. Yo agarro y la subo y etiqueto a una noticiera de güey. Pai, yo que le dan repost. Luego veo que empieza la noticiera, muchísima noticiera y salgo yo en todos lados. La noticia correa, correa, correa. La noticia correa, correa, correa. Yo veo que ese video como a los dos días coge 10 mil views. Dime tú, yo estaba vuelto loco porque yo había hecho una reacción de que del Pepe, eso fue para el tiempo del Pepe cuando estaba pegado. Pero eso hace poco. Sí, entonces yo. No, 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 espérate, espérate. ¿Cuánto tú tienes en YouTube lo primero antes de tú seguir con la historia? Yo tengo un año y como tres meses. ¿Un año? Sí, un año y como tres meses. Te entonces agarro y subo esa entrevista. Muchacho, eso se va viral, viral, viral. Ya mi papá está viendo más o menos, pero él no sabe nada. Pero ya él ve que a veces nosotros salimos, salimos a la calle o a un restaurante o algo. Fulano, fulano, ves acá, tú no eres de la entrevista y todo aquello. Y ahí mi papá dice, va, cambia la visión. Cambia la visión, pues ya yo tenía planes. Yo dije, bueno, el primer chequeo, el primer dinero que me llegue a YouTube, yo voy allá, mire, papi, que esto sí se hace cuadro. Va a amarrar al tigre. Va a amarrar al tigre. Venga, ahora vamos al mambo. Vamos al mambo. Mambo, ahora. No me puedo quejar, porque después que ellos vieron la real y cómo era todo, apoyo full. Sí, pero en parte, si tu papá no te pone ese pero, esa barrera, tú no te pones en serio y lo convierte en una profesión. Exactamente. Porque podrías tener que tu papá te deja, no es un hobby, él no hace nada, lo que esté matando tiempo en la habitación. O sea, él te hizo ponerte de verdad para el trabajo. Exactamente. Él forma parte de tu equipo ahora, tu papá. Bueno, yo no dije así directamente, pero te digo que sí, porque yo para ni quiera que me mueva un aplauso. Yo tengo un carro, pero en el carro mío no cabemos todos. Él me presta los vehículos de ellos, ¿me tiene? El local donde yo ahora inauguré una cabina diferente, tú sabes, no tipo radio. El local donde yo empecé también me lo facilitó de él. Ah, no puede ser parte de vital. Todo, todo, todo. Sí, porque, oye, ¿cómo fue? Yo empecé con esa cabina ahí, pero él estaba pagando ese local cuando se metió la pandemia, la contadora no estaba trabajando. Y le dije, papi, pero déme esa quinita que usted tiene ahí, para yo ponerme a inventar. Y ahí fue que tú fluíte. Y me la dio, si es para lo que sea, ese hombre open con mí. Qué bueno, tú que eso es parte de tu éxito también, que él ha entendido lo que tú estás haciendo. El primer cheque, ¿de cuánto fue entonces? Para tú entregarle esa moña, ¿cuánto fueron? Bueno, esa vez, el primer, el primer chequecito que yo cobré fueron como seiscientos y pico dólares, con, con el video de millonetas y un par de videítos. Ahora yo me siento mal. ¿Y por qué? Porque el primer cheque que llegó a mí, que yo vi que llegó, que cayó a la cuenta, fueron como diez. Yo no pude ni sacarlo, porque acuérdate que el límite eran cien. Y yo dije, wow, bueno, vamos a seguir haciendo lo que en algún momento ahora cincuenta. Claro. El segundo fueron como, como seis, como quinientos y pico. Sí. El segundo cheque que yo cogí. O sea, que para ti fue del principio bien. Sí, exacto, ¿no? Y que nosotros empezamos a invertir ahí, los padres me decíamos, porque yo estoy junto a otro de los muchachos, que también me ayudó a invertir al principio. Ajá. Y señores, vamos a hacernos cuenta que esto lo gastamos por ahí. Vamos a comprar dos microfonitos, vamos a comprar una cámara. Yo agarré, vendí una computadora que yo tenía en ese entonces, Media Gaming. Sí. La vendimos y compramos dos camaritas y empezamos a meter mano ahí. Y ya tú sabes. El proceso de trabajo tuyo, tienes un equipo organizado, tú tienes tus camarógrafos, ¿cuántos forman parte de la plataforma bajo presión? Nosotros ahora mismo somos cinco conmigo. Hay un editor que también hace la función de camarógrafo. Tú sabes que yo trabajo con dos o tres cámaras. Cuando tengo dos cámaras, tengo que tener uno en cada cámara, pues tú sabes que esa cámara va a ser... Movimiento, cualquier cosa, bota el foco. Exactamente. Hay uno que está encargado de los cortes, de Instagram, TikTok, todo eso, tú sabes. Y así nos distribuimos. Ok. Le va bien. Y tu plataforma le da para, por ejemplo, cada uno poder subsistir, vivir y además tú seguir haciendo inversiones. Sí, claro. Pues tú sabes que mi contenido es un contenido que lleva más, o sea, la transportación. No es que yo le digo, ah, vengan aquí a mi cabina. Tú vas. Yo soy D-Way, yo voy allá. Tú sabes que a veces cuando uno va también tiene que ayudar a los muchachos y todo eso. Y gracias a Dios, por lo menos, por ejemplo, cada uno de ellos tiene su nómina. Tú sabes, se está trabajando bien. ¿Cuál ha sido el cheque más alto entonces? Tú me dijiste el primero, el más alto. ¿Recuerdas? El cheque más alto, yo creo que fue. Que te fue bien en ese mes. Sí, fueron nueve mil y pico. Bien. Nueve mil y pico. Entonces, ¿qué dice el don ahora? No, tú sabes. ¿Qué dice el don? Aprende a ahorrar, aprende a ahorrar. Ah, aprende a ahorrar. Bajo presión, ¿cómo tú le das la idea central al canal? Muy bien la entrevista de Milloneta, te corre bien, pero sigues viendo otras plataformas como, por ejemplo, ahora hay un crecimiento increíble del género urbano y la principal plataforma Somos Urbanas. ¿Cómo tú te centras en no coger para ese lado y seguir con ese tipo de personajes? Bueno, sencillo. Ya yo había tenido dos intentos. Yo había tenido el intento urbano, yo había tenido el... Con el nuevo talento. Exacto. Y había tenido el intento de... O sea, había hecho la entrevista de Milloneta. Ajá. Y dije, bueno, tú sabes que un contenido también más difícil porque no todos los días aparece una historia. Exacto. Pero yo doy gracias porque, por ejemplo, casi la mayoría de la historia que yo entrevisto y todo eso son los mismos seguidores que me dicen, mira, por mi casa hay uno así, mira, yo tengo un tío así, yo tengo un primo así. Entonces yo simplemente vi lo que me dio resultado. Era fácil analizar. Ajá. La entrevista de Milloneta es una historia de vida de una persona que tiene una historia impactante que ahora le puede servir de mucho a personas que quizá puedan tener esa misma oportunidad. Claro. Que es lo mismo que a veces con personas que eran narcotraficantes, que si eran sicarios, que si eran estos. Son entrevistas que te ayudan a entretenerte con la vida que ellos tuvieron. Pero si tú te fijas, siempre son con un final de concientizar. Tú sabes. Sí. Porque cualquiera... El mensaje final es importante. Exacto. Cualquiera se va a Nueva York, Puerto Rico, Nueva York, en Yola, tiene la oportunidad de Nueva York, pero cuando tú ves lo que pasa en ese tipo de gente, ¿me entiendes? Esa historia de vida, 30 años preso, como son la mayoría, ¿tú me entiendes? Ayuda a concientizar. Y nos fuimos por esa área, tú sabes. Y sirve de inspiración para que esos huevos que otros puso, como hablamos en el largo popular, no lo ponga otro joven que esté viendo. Exacto. Que no quita que esa vaya a ser la única área que vayamos a trabajar, tú sabes. Pero nunca vamos a dejar porque ese ha sido el fuerte que nos ha subido y no ha puesto dónde estábamos. Aparte de Milloneta, otra entrevista que te dio repunte, que ha sumado mucho a la plataforma. Por ejemplo, hay huevitos de oro que uno tiene que dice, gracias a esta entrevista, esta y esta, mi plataforma creció mucho más. Sí. ¿Cuál es? Bueno, la gente que me está viendo, que sabe el canal, yo nada más les voy a decir esta frasecita y ellos van a saber de una vez. ¿Ustedes quieren problemas? Pues síganme para el baño. ¿Esa es de quién? Ese es el viejo Richie. El viejo Richie, no sé si tú lo llegaste a ver, pero el viejo Richie fue un personaje de los trinitarios. Lo primero, Dominic and Yol, que estaban para allá por esos tiempos, 80, 90, junto al tío Carlos, que lo había entrevistado. Esa sí. Entonces, él tiene como una combinación de realidad y jocosidad en la manera que él cuenta. Él es un personaje. Yo le hice una serie a él, porque yo no sé si tú te has fijado, yo suelo hacer los videos tipo en varias partes. O sea, yo hago una sola entrevista, pero a veces ponte que dure dos horas. Yo no puedo tirar un video de una hora. Te tumba el algoritmo. Me llegó la idea de agarrar y dividirlo en porciones de 30 y ponerlo por capítulo. Pero el que ve el capítulo 1, que ya le gustó, ya está ahí activo esperando el segundo de una vez, tú sabes. Entonces, eso fue una serie como de cinco capítulos. Eso fue un éxito. Eso no fue de que una cogió esto y la otra se quedó baja. Eso fueron cinco videos consecutivos con mucho, con mucho, sí. Eres de Higüey. ¿Qué limitante tú has visto, por ejemplo, para ti como creador de contenido? Es diferente a nosotros que estamos aquí en Santo Domingo, que es básicamente el centro. ¿Has tenido alguna limitación? Bueno, la única limitación, o sea, y no viene siendo una limitación, aunque sí nos afecta un poquito, es el tema de que la mayoría de contenido, ya cuando tú te vas expandiendo, ya no aparece. Higüey es más pequeño que la capital. La mayoría de contenido capital, Santiago y San Cristóbal, que viajamos cada rato. Oh, esas son las ciudades donde tú viajas mucho. Exacto. Tú sabes que nos conlleva mucho más gastos. Claro. El venir para acá, la comida de todo. A veces cuando son cinco o seis entrevistas tenemos que quedarnos, rentar un Airbnb y lo hacemos así, tú sabes. Pero yo he querido seguir trabajando allá porque mucha gente al principio me decía eso. No, que tú vas a tener que montar para la capital, que todo aquello. Yo dije, concha, en cada ciudad tiene que haber alguien que represente. Entonces, yo soy de Higüey, yo me identifico con Higüey, yo quiero demostrar que de Higüey se puede, ¿me entiendes? Claro. Y que en Higüey haya uno, ¿tú me entiendes? Tú, pero algún medio de comunicación tradicional a Jenny Higüey te ha hecho un acercamiento para tu contenido llevarlo a TV, porque es muy vendible para televisión. Sí, fíjate que no. ¿Por qué? No sé. Pero eso no me ha limitado. Yo creo que pasa lo mismo que conmigo, que te sigo, pero siéndote sincero, yo no, cuando te escribí, yo no sabía que tú eras de Higüey. Entonces, mucha gente de allá posiblemente ni sepa. El que te sigue mucho sí, pero hay gente que no sabe. Ve tu contenido. Ah, pero él es de aquí, de Higüey. Sí, porque tú sabes que cuando yo hago la entrevista a veces, ah, estamos aquí en Santo Domingo. Exactamente. Puedo confundir. Eso es una realidad. Hay gente que te ha comparado con Capricornio, por ejemplo, que está haciendo este tipo de entrevistas y para nadie es un secreto que es una plataforma grande y el público tiende a valorar por los números, a veces no por la calidad. ¿Te ha visto afectado en ese sentido? Bueno, te voy a ser sincero. Hay muchos comentarios, muchas cuestiones, a veces, tanto del lado de él como del lado mío. A veces, al principio, un ejemplo, ah, que tú estás copiando a Capricornio, cosa que es mentira, porque yo hago un contenido incluso hasta en la manera grave diferente. Sin embargo, hay otros que comentan, bueno, la para de Capricornio, que sí, ok, ya yo no veo Capricornio, ahora veo expresión, pero son comentarios que tú sabes, tú lo lees y al final, incluso él y yo hemos coincidido en varios personajes, tanto que yo he entrevistado. Tienen que coincidir porque están haciendo prácticamente contenido ahora parecido. Exacto, hay personajes que yo he entrevistado primero y lo he entrevistado después y hay otros que él ha entrevistado primero y yo lo he entrevistado después, tú sabes, pero yo los comentarios realmente los veo y me los tiro, a veces me los disfruto, pero la gente comenta todo. Y en ustedes dos, tú hablas con Capricornio, han tenido un acercamiento de que porque al final hacen contenido y entre todos estamos ligados. Sí, si tú supieras que de los medios, yo he tenido contacto con la mayoría, la mayoría más escrito, si te empiezas a mencionar son muchos y yo creo que de los únicos que están así, de los más vistos, que nunca he tenido contacto es con Capricornio, con el único que no he tenido contacto. ¿A qué se debe? No sé, realmente no sé, pero tú sabes, no es que ha habido problemas, no es que ha que se ha dado, tú sabes. Ok, un mundo tan cambiante, jóvenes que están estudiando en universidades. Esta pregunta creo que es primera vez que se la hago a alguien y te veo muy preparado. ¿Tú estudiaste qué? Yo soy estudiante en términos de marketing. Ok, estudiante en términos de marketing, un mundo muy cambiante. Ahora mismo están liderando las plataformas digitales, hay muchos jóvenes que están estudiando una carrera tradicional. ¿Tú recomendarías a los jóvenes que están escuchando viendo esta entrevista prepararse para medios digitales, que sea comunicación o estudiar carreras como la de derecho, arquitectura, tu parecer? Bueno, mi parecer con respecto a eso es, tú sabes que cada quien tiene su motivación y su gusto. El que lo esté pensando y quizás una de sus opciones sea la comunicación, yo les recomiendo que es una buena opción, dependiendo del área en que se vaya. Por lo menos en el área del tipo de contenido, tú sabes, YouTube y todo eso. Si todavía están en duda de que quizás ahí no hay mucho futuro y todo eso, sí lo hay. Ahora bien, yo nunca he hecho cursos de locución ni nada de eso. Ahora lo voy a implementar. Gracias a Dios, no sé, parece que la crianza que me dieron fue como que poder fluir y todo eso. Y tu preparación, aunque no has hecho un curso de locución, tu preparación en la universidad te forma cómo hablar y expresarte. Exacto, pero yo se la consejería así. Pero tú sabes, no como que estudia esto, sino que si es una de las opciones que tú tienes, yo te digo. Me voy más profundo, es obligado y yo no sé cómo tú responderás esto, es obligado prepararse en una universidad ahora 2022. Bueno, hacerte sincero con respecto a todo lo que uno ve y todo eso. A veces yo veo jóvenes que incluso me lo dicen, amigo mío, me dicen, conchale, pero a veces yo no sé si es mejor estudiar o hacer una loquera por ahí para uno irse viral, porque increíble ahora mismo gente por las redes. Buen punto lo de viral. Oye lo que tú estás diciendo, que gente te dice que esté estudiando, que no sabe si es mejor irse viral o estudiar. Sí. Entonces, ¿cuál tú recomiendas realmente? No, yo recomiendo realmente, por la educación que me han dado y por lo que yo he visto, que siempre hay que tener una educación, porque tú no sabes si realmente tú tienes el talento para que se te dé eso, ¿me entiendes? Pero por lo menos una carrera básica o tu carrera universitaria, tú tienes por lo menos seguro tu trabajo, ¿tú me entiendes? Que te tiene que mover un chin, lamentablemente porque como está el país, que es por cuña y todo eso. Bien, pero por lo menos tú tienes una base. Eso pasa en todos lados. En todos los países si un amigo te recomienda, porque es también parte de la misma cultura del ser humano. Sí, es así. No, pero yo personalmente lo digo así, y yo ya voy a terminar mi carrera. Yo pude haberla dejado hace tiempo, porque vamos a suponer que me está yendo por YouTube, y yo sé que eso ahora empezando, más adelante va a estar mejor, pero quiero tener mi carrera porque uno no sabe mañana qué va a pasar. Y aparte de eso, son conocimientos que te ayudan en lo mismo que tú haces, tú sabes, el conocimiento nunca está de más. Exactamente. ¿Cuál es tu meta a futuro con la plataforma y el canal bajo presión? Bueno, realmente mi meta, mi meta a futuro es poder traer un contenido diario, tú sabes, poder traer un contenido diario, poder trabajar tranquilamente, no solamente aquí, un ejemplo, poder estar establecido tanto en Santo Domingo como en Higüey. Gracias a Dios yo tengo la oportunidad de poder viajar y todo eso. Quiero hacer un par de viajes. Ya yo hice alguna entrevista en Boston y todo eso, pero quiero como que ir a un par de lugares que me escriben, que yo sé que yo tengo entrevistas por ahí, tú sabes. Que hay una historia que contar. Exacto. La meta es poder como, no sé cómo decir, concretar todo bien, de manera que ya haya un equipo de trabajo fijo, contenido diario, sin parar, tú sabes. Claro. Esa es la meta de nosotros. ¿Hay algún personaje que tú has querido entrevistar que se ha puesto difícil y no te haya cedido una entrevista hasta el momento? Bueno, realmente no, porque yo soy un tipo que digo algo. Si la cosa está para ti, para que se dé, no se puede forzar mucho. Tú sabes. Pero hay personas que yo le he tirado, me han puesto condiciones muy altas, digamos. ¿Cómo? ¿Qué condiciones? O sea, condiciones de dinero muy altos. O el problema mayor es, un ejemplo, cuando yo quiero llevar el E-Way, porque ya son contenidos que yo quiero hacer, un ejemplo, como en Chelcha. Allí en E-Way se me hace más fácil porque yo tengo todo ubicado. Tiene tu gente cerca. Exacto. Porque si hay que dar un viaje muy largo y todo eso, tú sabes. Pero cuando yo veo que la cosa está muy difícil, yo realmente no... ¿Y qué es lo más que te han pedido por una entrevista? Realmente... A nivel de costo, te han dicho, claro, mira, hay que darme tanto. Esa vez me pidieron como... Creo que fueron como 35 mil pesos y no era algo de que... ¿Pero era una persona conocida o no? Más o menos. ¿Quién era? Más o menos. Yo no quiero dar nombre, tú sabes, porque ya viene por ahí la entrevista y no quiero que eso crea un problema. Ah, pero ya se dio, pero sin esa cantidad de dinero. Después él me tiró a mí y me dijo, ah, mira, ya quiero hacerla contigo y no me ha hablado de dinero. ¡Bárbaro! Sí. Pero si yo me hubiese desesperado que ya ve, cuando en general le doy todo el dinero alante. Y no da el resultado también. Exacto, y no da el resultado. ¿Me entiendes? Y una entrevista que la gente ha estado operando mucho, pues me la pidieron muchísimo, pero... No, yo voy a estar pendiente al canal de la broma que nunca pasaba y te voy a escribir ¿Era esa? Ah, no, no era esa, ok. Vas a ver. Claro, tú mentiras. Esta entrevista, como le dije al principio, es muy diferente. Hemos abordado muchos temas que tienen que ver con la vida de cualquier ser humano, a pesar de que estamos hablando de ti. Sí. Entonces tu familia te sigue apoyando, aparte de tus padres, tus hermanos forman parte de tu apoyo. No hay uno en el equipo de trabajo. Sí, si tú superas al hermano mío, el menor, yo le llevo un año y seis meses, él es el que hace la miniatura. Y mira, que es uno de los fuertes de nosotros. Yo no sé si te habito la miniatura. Sí, durísima, tan buena. Del canal. Y él nunca estudiaba eso. Él se puso a ver tutoriales en YouTube y yo le dije, ¿Cómo así? No es diseñador y eso. No es diseñador, muchachos. Y hace esa miniatura, uno va. Resumen de tu éxito en una sola palabra. Según tú, el éxito de bajo presión ha sido? La perseverancia, sin duda. La perseverancia. Yo no te voy a decir que yo no hubiera un momento que yo quería retirarme, ¿tú me entiendes? A veces la presión, la gente quiere contenido todos los días y tú... Bueno, ya grabé cinco entrevistas la semana pasada y ahora, ¿qué voy a grabar? Porque no es que yo agarre cualquier loco, vengo, ¿tú me entiendes? Son historias verídicas, reales, que yo tengo que saber que son reales, ¿tú me entiendes? Porque me tira mucha gente. Ah, mira, yo tengo uno así. Pero cuando tú vas, yo tengo entrevistas que nos subió, Luini. La tiene igual de esperando el momento. No, esperando el momento no, que yo sé que yo la grabo, me hacen y todo, y yo sé que el pan es lo que está inventando y yo no me gusta su historia falsa. O sea, aunque tú, si la historia, tú no la ves verídica, no la subes. Exacto, eso es que eso, eso, y me ha pasado porque una vez se me capó y me dijeron de una vez los comentarios, bajo presión no te dañes porque tú eres el único que sube contenido real y así que tú puedes decir es verdad. O sea, que tú haces una inversión de tiempo, dinero y a veces no les ha, no llevas ese contenido. Exactamente, eso me ha pasado ya como tres veces, que yo sé que lo primero que va a hacer un daño, porque ya la gente va a decir, ah, no, este es lo que está buscando de cualquier loquito, ¿tú sabes? Sí, o está inventando historias. Exacto. Efectos que te ha dejado, cosas no tan positivas, hablamos de lo bonito, cosas negativas que te ha dejado YouTube, hay mucha gente que crea contenido, que tiene problemas de ansiedad, no sé si esta palabra estaría bien, el vicio de los views del contenido. Sí, te voy a ser sincero, al principio, al principio, cuando yo empecé, yo duré como los primeros cinco meses y yo mismo, yo mismo editaba, yo mismo hacía los cortes, yo mismo subía palitas, yo hacía todo, o sea, yo me pasaba el día grabando y en la noche me trancaba a mi casa a editar yo mismo, porque como yo vengo de una rama que yo me ponía a editar mis videos de juego y todo eso, tú sabes, yo editaba todo yo, entonces. ¿Cuánto duraste? Eh, como cinco meses en ese proceso, yo editando yo, tú sabes, porque veía forzado ya como que pagarle un editor y todo eso. No estabas recibiendo tan poco eso. Exacto, llegó un punto que ya, ya, ya me estaba, tú sabes, a cada rato me dolía la cabeza, yo me imagino que tú tienes que saber más o menos ese proceso. Yo duré dos años haciendo todo, en la emisora yo me grababa, yo ponía la cámara, yo cortaba, sacaba lo internet, yo contrataba a Bartita, o sea, el día, el día mío comenzaba a las ocho de la mañana y terminaba tres, cuatro de la mañana y yo duré dos años. Mucha gente cree que es fácil, pero como tú dices, eh, trae muchas cosas que sacrificar, a veces hay un coro, tú no puedes ir porque estás pendiente de lo tuyo, pero qué bueno que te organizaste y hoy tú estás haciéndolo diferente y tienes un equipo de trabajo. Sí, claro, eso es lo importante y con eso no le digo a la gente que le coja miedo quizás eso, tú sabes, porque nada es fácil, el éxito no es fácil. Y tú no sentís, tú estabas disfrutando lo que te gusta, haciendo lo que te gusta, ganando dinero y al final trabajando. Claro, no es así, tú te sientes bien cuando tú sabes que hay algo que tú lo estás haciendo tú mismo, tú sabes que no es un negocio que te dejó papi, no es esto, ¿me entiendes? Es algo que tú mismo construyes y luego cuando tú, cuando tú sales a la calle que tuve el éxito, ¿me entiendes? Se siente bien cuando la gente tú sale, que te saluda, que te pide la foto y te dice, eh, sigue así mi hermano, felicidades, tú sabes. Claro. Eso realmente vale el sacrificio que uno pasa. Y se está ahorrando, entonces, se está llevando del viejo, está guardando el dinero, está haciendo inversiones fuera de la plataforma. Sí, si tú supieras que yo inversión ahora mismo fuera de la plataforma, no, porque acabamos de inaugurar una cabina que hicimos, que nos salió un poco costosa, sí, pero la pudimos inaugurar, tú sabes, esa inversión yo la quería hacer. Pero la hiciste, o sea, invertiste para el mismo contenido. Exacto, invertí para el mismo contenido, para el mismo tema que te dije, porque voy a abrir una línea ahora de contenido diferente, pero sin dejarlo otro. ¿Para qué? Para los días que quizás no tenga historia, pues entonces sigo, ah, sí, por ejemplo, aquí vemos la cabina. Ok. Que esas no son las dos sillas que llevo adelante, pero la estamos terminando de ubicar. Ok. Pero vamos a abrir una línea de contenido para poder trabajar diario, que eso es lo importante. Muchas historias que contar y hay gente que vio esta plataforma que quiere un acercamiento contigo, pueden buscarte en el Instagram, ¿cómo aparece? Sí. En Instagram nos pueden buscar como Bajo Presión TV Show, igual en YouTube Bajo Presión TV Show. Quizás mucha gente me ha visto, quizás no, lo que no, pues ya ustedes saben que pueden darle para allá y le damos la gracia a Luis por también darnos la oportunidad de que su gente pueda apoyarnos y todo eso. Sigan el canal, que jóvenes como tú que están trabajando, haciendo un contenido, un sacrificio para llevar un contenido, porque mucha gente lo ve fácil ahora que tú estás teniendo éxito, pero trasladarte al principio de Higüey para la Romana, para Santo Domingo, aquí Santiago, no era fácil y tú lo hiciste. Sí. Entonces, eso, disfrútenlo, apóyenlo, Bajo Presión TV Show, YouTube, Instagram y gracias nuevamente por la oportunidad. No, no, gracias a ti, Luis, ya tú sabes, estamos open para lo que tú quieras. Gracias, mi bro. Sigan activos con el contenido y escuchando Mix 104.5.